¡Liverta! ¡Liverta! ¡Gobiendo parl Walter! ¡Gobiendo parl Walter! ¡Gobiendo parl Walter! ¡Estoy aquí por España! ¡Liverta! ¡Liverta! Y o sea, es que solo hay que ver esto. ¡Gobiendo absurdo! ¡Gobiendo absurdo! ¡Gobiendo absurdo! ¡Profecho! ¡Profecho! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Libertad! 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 ¡Por la libertad de España! Porque se acaba esta dictadura, vivimos en una dictadura encubierta. Nos están matando, no solamente con el coronavirus, es que Madrid tiene que salir. ¡Libertad! ¡Libertad!